Domingo 21 de enero, estoy acá preparándome para ir a hacer el acto que más odio en el mundo, trotar. Vamos a trotar hoy, vamos a salir a trotar. Y tengo que preparar, no, no, ¿saben qué? Tengo que ir con todo. Tengo que ir con todo porque el Madrid acaba de lanzar una remontada histórica y tengo que ser agradecido. No vi el partido porque estaba haciendo otra cosa, pero acabo de meterme en mi teléfono, Dani Calvajal, al minuto 99, o sea, por eso tengo que salir con la mejor actitud posible, a pesar que odio correr, a pesar de que sea súper difícil para mí, a pesar que... Ay, ¿qué estoy diciendo? No es nada difícil para mí, simplemente me va a aflojar y ya. Pero hoy es mi día 386, haciendo ejercicio sin parar. Seguimos con todo, seguimos sin parar, no nos vamos a rendir, es domingo, sí que importa. A mí me encantaría, me encantaría poder quedarme en el sofá viendo fútbol americano hoy. Me encantaría, es mi sueño, o sea, no hay nada que me hace más feliz que poder estar acostado en el sofá viendo fútbol americano. Es algo tan hermoso, pero no, vamos a salir a trotar, vamos a trotar, el sol está afuera. Ay, odio trotar, pero bueno. Así es, empezamos, qué pesadilla. Me acabo de dar cuenta, sabía que me faltaba algo, mis audífonos, no los traje. Ay, qué pesadilla, pero bueno, vamos con todo. Gracias a Dios no hace calor, vale sorprendente, acá en Florida. Pero no está haciendo calor, o le ayuda a la corrida, 100%. Si fuera el clima de verdad, ya hubiese rendido. Y llevo como a un minuto. Estas trotadas hacen que recuerde los días del gym ayer, y los extraño con amor. Por algún motivo, hay algo de trotar, que yo detesto. Como que, bueno, me imagino que es algo que a nadie le gusta. A nadie le gusta salir a trotar. Es imposible. Pero en verdad prefiero trotar en la calle, que en una máquina del gym. Eso es el infierno. Al menos acá estamos en la naturaleza de la autopista. Hay una parte del cerebro, esto es verdad, o sea, sé que viniendo de mí pareciera lo más falso posible. Pero hay una parte del cerebro que se desarrolla y se expande por hacer cosas que no nos gustan. Obviamente sé que no me pueden creer qué clase de fuente soy yo. Pero pueden escuchar este video para la gente que habla inglés. No sé si lo traducirán o no. Pero ahí lo explican bien. Hacer cosas que no te gustan. Constantemente. Así que, no sé qué parte de tu cerebro se desarrolla. Pero, es verdad. Yo en este momento, básicamente estoy desarrollando un poco mi cerebro. Porque estoy odiando cada segundo de esto. El pavimento es horrible. Tal vez por eso es que la gente prefiere correr en el gym. Porque el choque contra el pavimento duele. Al menos a mí me duele. Las rodillas me duelen. Pero vamos con todo. Me tocó parar por un segundo. Creo que ya me fui muy lejos de mi casa. Y me tocó devolverme. El dolor en las rodillas es atroz. Es atroz. ¿Sabes? Yo no soy un experto en salir a trotar para nada. Y me imagino que por eso es que la gente no trota tanto en la calle. El dolor es horrible. Es horrible. Pero me rehuso a trotar en el gym. Me rehuso. O sea, esa máquina la verdad es que la gente que va y trota en el gym tiene millones de respetos. Millones. Porque esa máquina la verdad es que es infernal. Es infernal. Estar ahí trotando en el gym. Al menos acá no pasa ningún carro. Me lanzo en la autopista un rato. Para joder. Veo animales en la calle. Es diferente. Pero el dolor es horrible. También, esto es lo que digo. Esto exactamente lo digo. Prefiero salir a trotar en la calle. Ver esto. Que es lo que usualmente no vemos en el día a día. Un poco de grama y naturaleza. Que ver la máquina esa de trotar en el gym. Esto me parece más divertido. A pesar que hayan culebras y cosas. ¿Qué clase de cosas estoy diciendo? Es el aburrimiento no tener audífonos. Eso es lo que no me gusta es la devolvida. Que ahora los carros me pasan de frente. Y me da más pena grabar, obviamente. Me falta muy poco. Por ahí yo empecé. Ya terminé. Tenía un plan para grabar la llegada. Super dramática. Pero pasaron muchos carros. Y ya no lo pudo hacer. Allá llegué. Si se preguntan cómo luce un cabrón. Que lleva 386 días de ejercicio sin parar. Así luce. Le hace falta un corte de pelo y ya. Obviamente. Sin audífono. Corriendo en la calle. Sin nadie. Uno piensa cosas. Y obviamente algo que pensé fue. Como dije al comienzo. Me encantaría. Me encantaría estar ahorita. Acostado en mi sofá. Esperando para ver. El partido del Madrid. O un partido de fútbol americano. Como que eso me encantaría. Pero más me gusta la idea. De ser alguien que hace algo. Extraordinario. O sea. Hacer ejercicio. Por 386 días. Y grabarlo. Postearlo. Cuéntame un cabrón que haya hecho eso. Encuentren eso. Y no voy a parar. Y no voy a parar. O sea. Prefiero. Arriesgar ese beneficio. O esa comodidad de estar echado. Viendo fútbol americano. Digo tanto fútbol americano. Porque ajá. Hoy juegan los chips contra los Bills. Un juegazo. Pero ajá. Prefiero. Sacrificar eso. Y hacer algo. Fuera de este mundo. Algo cabrón. Algo que. Siempre vaya a estar orgulloso. Y aquí estoy. Corriendo. Y esta locura que he hecho de hacer ejercicio. Durante todos estos días. O sea. Lo pueden hacer. No lo pueden hacer. Pero lo único que espero llevar a ustedes. Es que hagan algo que los motive. Go for something. Go for something. O sea. La vida es tan corta. Para estar atrapado en lo mismo siempre. Trata de hacer algo que te orgullece. Trata de hacer algo único. Único. Puede ser cualquier cosa. Puede ser. Hacer un fucking pastel. Yo no sé hacer comida. O sea. Soy magnete. Para mí lo que sería poder cocinar algo cabrón. Puedo hacer cualquier cosa. Pero vayan por algo. Hagan algo que los motive. O sea. No se rindan. No se rindan. Y si no han encontrado qué es esa cosa. Búsquenlo. Tomo un tiempo con ustedes. Búsquenlo. Pero todo el mundo tiene eso. Todo el mundo tiene esa cosa. Que los motiva. Que los hace pararse. Que los hace salir a hacer algo. O sea. Yo amo hacer videos. Y allí ya. Tengo 799 suscriptores. Que tal vez para mucha gente no es un carajo. Pero créanme que para mí es bastante. O sea. Y lo aprecio de más. Y me faltan ya solamente 200. Y llegó a mil. O sea. Soy sumamente agradecido. Ya llegué a mi casa. Gracias a Dios. Los veré mañana como siempre. No se rindan. Vayan por algo. Y sobre todas las cosas. Sean buenas personas. Estoy harto ya. Me voy a mi casa. Me bañaré. Y ya. Los veo mañana como siempre. Chao. ¡Qué olazo! ¡Sácalo! ¡Sácalo!